Informar sobre la situación lamentable de una joven que perdió la vida en Nuevo León, todavía no se sabe sobre la causa, pero que sí ha generado, como es lógico, mucha inquietud, preocupación y queremos informar sobre lo que conocemos del caso. Que está conducido, tratado por el gobierno de Nuevo León. Ellos están a cargo de la investigación y estamos nosotros dispuestos a ayudar. En todo, para que se aclare lo sucedido, ayudar en la investigación. Sí, no los solicitan, porque tenemos todos que ayudar, sobre todo cuando se trata de temas de seguridad, temas que tienen que ver con violencia y todos tenemos que ayudarnos unos a otros para que se aclaren los hechos, se castiga responsables, si existen, si hay responsables, que no quede ninguna duda sobre lo que realmente sucedió. Y es posible siempre aclarar todo poniendo por delante la verdad, el no mentir y dar toda la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!